Gracias por invitarme a este espacio que yo diría que es importante hacer este tipo de conexiones entre nosotros, entre países de América Latina, para que podamos ir directamente dialogando sobre los temas que nos urgen, sobre las problemáticas que estamos estudiando y en particular me vuelvo a presentar, mi nombre es Alex Pausen Espinosa estoy finalizando mi doctorado en Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y lo que les traigo hoy día es principalmente algo que se me pidió que era relevar el tema del poder en la ciudad y es un tema que yo he estado tratando durante estos cuatro años particularmente las luchas urbanas desde el movimiento de pobladores acá en la región metropolitana con los agentes públicos y privados entre el 73 y el 2020 esta investigación se enmarca en términos generales en una investigación activista es decir, yo me he introducido derechamente al campo y no solo al campo como observador, sino que como participante activo del movimiento de pobladores, que al día de hoy yo les voy a presentar el trazo de estudio que es el movimiento de pobladores Bucamau en donde yo participo derechamente de sus actividades, de sus iniciativas de sus conflictos y además de sus propuestas para ir mejorando el tema de la ciudad y el acceso a la vivienda y finalmente el acceso a la ciudad y el derecho a la ciudad por lo tanto bajo ese contexto yo creo que les traigo hoy día ese caso de estudio y para partir, la estructura de la presentación va a estar dada principalmente dentro de estos 30-50 minutos en introducirlo al tema posteriormente voy a desarrollar algunos aspectos teóricos importantes en relación al tema del poder y la ciudad los materiales y métodos en donde yo voy a especificar un poco más el proceso de investigación para posteriormente desarrollar los resultados que van desde el punto 5 hasta el punto 13 entonces para ir aprovechando el tiempo lo primero que les quiero comentar a modo de introducción es que el poblador como persona, como un actor relevante de la historia urbana de Chile y particularmente de la región metropolitana se comienza a presenciar derechamente entre 1940 y 1973 donde gran parte de sus acciones se dan en ese contexto y el poblador comienza a tener una importancia bien relevante no solo en temas de vivienda sino que también en la política en la política nacional de vivienda el poblador con sus luchas urbanas e insurgencias espaciales que he llamado, que los voy a diferenciar provocaron el crecimiento importante de la región metropolitana por cuanto era la región que estaba concentrando la mayor cantidad de oportunidades laborales en un proceso de migración desde ciertos sectores rurales hacia la ciudad en esa época y el poblador llega a tener una importancia tal que en 1968 se declara la ley 16.880 que es la ley que reconoce las organizaciones comunitarias y funcionales antes de ello los pobladores actuaban de manera informal sus agrupaciones que estaban en comités de vivienda comités de sin vivienda comités de personas allegadas no estaba reconocido y en el periodo de 1940 a 1973 también hay que insertarlo en un contexto determinado que es un contexto que la historia lo ha llamado como de profundización democrática y en ese contexto muchas leyes que se comenzaron a dar apuntaban a ampliar un poco más la participación y la democracia en 1937 la mujer vota por primera vez, por ejemplo solo tenía el derecho a voto pero luego en 1949 la mujer tiene el derecho también a ser elegida es decir, puede ser una participante y puede ser elegida dentro de los candidatos que existían también aparece la ley de sindicalización en los sectores rurales por lo tanto hay una serie de leyes que entre el 40 y el 73 además de la ley 16.880 que tienen la intención de profundizar la democracia en Chile es en ese contexto que el poblador toma relevancia y comienza a alzar su voz por el tema de la vivienda por el tema de la ciudad y sus intervenciones y sus acciones están dadas principalmente por las tomas o invasiones en terrenos que se los tomaban ilegalmente para construir poblaciones con un material bastante precario por así decirlo material que no era sólido no era concreto sino que eran materiales que ellos podían tener a mano madera principalmente para poder construir y autoconstruir su vivienda en ese sentido el Estado particularmente comienza a aplicar ciertas políticas de vivienda entre el 40 y el 73 que de hecho tenían mucho de beneficio para el poblador en 1970 durante el gobierno de Salvador Allende la vivienda se reconoce como un derecho se reconoce como un derecho entre el 70 y el 73 es decir, las familias tenían todo el derecho de conseguir su vivienda y anterior a eso en 1965 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no existía una entidad encargada de la vivienda específicamente sino que diferentes ministerios se encargaban del tema de la vivienda en su diferente ámbito infraestructura saneamiento construcción de vivienda sin embargo en el 65 es cuando el Estado comienza ya una política de vivienda desde un ente público que se encarga de ir tomando todas estas acciones que estaban dispersas en la institucionalidad para poder llevarlas a cabo y en ese sentido las políticas que existían en esa época tenían mucho de beneficio para los pobladores por cuanto bajaban los costos de los materiales para la construcción de viviendas económicas había impuestos específicos para la construcción de vivienda impuestos para el cobre por ejemplo un 5% del cobre se destinaba a la construcción de vivienda y las políticas urbanas en esa época estaban derechamente relacionadas con generar mayores redes de infraestructura de equipamiento para las nuevas ciudades que se estaban formando en ese sentido la estructura de este MIMBU estaba en jerarquía posteriormente la CORDI que era la corporación de la vivienda la CORMI que era la corporación de mejor ambiente urbano entre otras corporaciones que se encargaban de obras sanitarias por ejemplo también y la CORAVIT que era la corporación de habitación cada una de ellas tenía un papel fundamental la CORDI construía las viviendas la CORMI la corporación de mejor ambiente urbano tenía facultades impresionantes tenía la facultad de expropiar tenía la facultad de adquirir tenía la facultad de intervenir en los planes reeducadores para establecer dónde se iba a localizar la vivienda y el equipamiento también y la CORAVIT la corporación habitacional se encargaba de educar de educar a las familias para vivir en comunidad la CORAVIT también se encargaba de construir equipamiento en aquellas viviendas que se estaban dando en aquella época y no era solo el equipamiento sino que era también establecer redes educacionales cohesión social por medio de el vivir en comunidad por lo tanto eran políticas de vivienda y políticas urbanas que se enfocaban derechamente hasta el 73 de profundizar la democracia y que tenían un impacto bastante importante ahora bien todo esto se rompe derechamente en 1973 el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar por cuanto de ahí en adelante hay una serie de cambios radicales en el tema de la vivienda y de las políticas urbanas sin embargo lo que nos llama la atención a nosotros en esta investigación es que después de 1973 y particularmente cuando se comienzan a instaurar las nuevas políticas de vivienda las nuevas políticas urbanas ocurre una revolución silenciosa desde este neoliberalismo ortodóxico que se instala acá en Chile como laboratorio siendo Chile el laboratorio y que no había sido percatada y que tiene que ver con cómo las políticas de vivienda y las políticas urbanas elaboradas desde un Estado neoliberal subsidiario más adelante voy a explicar eso no sólo cambiaron la faz de la ciudad sino que también provocaron una especie de como coloco ahí de despolitización del espacio y entendiendo esta despolitización no sólo en el ámbito partidario es decir cuando la gente adhiere a ciertos partidos políticos no la despolitización la vamos a explicar en la siguiente lámina tiene que ver con cómo un conjunto de sujetos tiene la capacidad de reclamar tiene la capacidad de aunar sus mundos comunes y establecer e identificar una desigualdad que se está generando en el espacio ahora esa despolitización es decir generar lo contrario generar que los individuos se puedan así decirlo domesticar el nuevo sistema fue lo que nosotros fuimos preguntando es decir este poblador este poblador que fue tan activo políticamente entre el 40 y el 73 posteriormente comienza si bien tiene algunos destellos de reclamo bueno estábamos hablando de dictadura entre el 73 y el 90 si bien el poblador tiene algunos destellos de lucha urbana de insurgencia espacial en el espacio de la ciudad comenzamos a notar que del 90 en adelante este poblador comienza a tener un rol menos activo comienza a convivir con la desigualdad comienza a naturalizar esta desigualdad y sus voces comienzan a callarse y por lo tanto nosotros hablamos que entre el 73 y el 90 se generó un proceso de despolitización debido a las políticas de vivienda y a las políticas urbanas siendo el poblador un objetivo por supuesto este estado neoliberal en dictadura estableció al poblador como un sujeto peligroso bajo la doctrina de la seguridad nacional esta doctrina que se instala en gran parte de los países de América Latina que estaban bajo dictadura proveniente de Estados Unidos y esta doctrina nacional de seguridad lo que establece es que todo aquel disidente debe ser controlado y finalmente debe ser reprimido porque está generando ruidos en el sistema y estamos viendo finalmente que el sistema que se instala como neoliberalismo urbano no es solo neoliberalismo no es solo un proyecto económico sino que también es un proyecto político y es un proyecto institucional que va a cambiar gran parte de la institucionalidad chilena pero también va a despolitizar a estas personas que siguen conviviendo con las desigualdades que tenemos hasta el día de hoy y desigualdades que se han acentuado al día de hoy sobre todo en el tema de la vivienda es decir al día de hoy debido a la pandemia tenemos a familias más allegadas tenemos familias hacinadas tenemos familias que debido a las características de la vivienda no pueden hacer cuarentenas o derechamente no tienen las posibilidades de infraestructura sanitaria o tan esenciales al día de hoy como internet debido a que viven en la periferia para poder sobrellevar esta cuarentena por lo tanto esto ha acentuado más estas desigualdades que se venían arrastrando desde dictadura hasta el día de hoy por lo tanto ese sujeto despolitizado es al cual nosotros vamos a apuntar al día de hoy y ver cómo el Estado mediante sus políticas de vivienda sus políticas urbanas despolitiza en un primer momento para posteriormente ver cómo el poblador genera la acción contraria es decir repolitizar el espacio urbano para llegar al Estado y cambiar de alguna u otra forma este contexto dicho esto pasamos a este proceso de despolitización y repolitización los estudios urbanos y la teoría urbana en general comienza a dar un giro desde el 2008 en adelante a raíz a raíz de los crecientes procesos de descontento que sufre el mundo que podríamos llamarlo oleadas antineoliberales que se producen tanto en España con producto de la crisis así como también en el mundo árabe y posteriormente eso se va al mundo asiático para llegar finalmente también a América Latina con algunos acontecimientos que vienen desde el año pasado sobre todo considerando el estallido social acá en Chile ahora bien dicho esto la teoría urbana comienza a señalar de que aquí hay algo que tiene que ver con la democracia y también con el espacio urbano o con el espacio y es aquí donde aparece el concepto de despolitización que es tomado desde la ciencia política de la teoría política directamente desde los estudios urbanos para comenzar a señalar bueno qué es lo que ocurrió con esta oleada de protesta de lucha urbana de insurgencia en el mundo y la literatura avanza a señalar que las dinámicas de la despolitización tienen tres pasos la erosión de la democracia el debilitamiento de la esfera pública y el desacuerdo político agonístico qué significa esto qué implica bueno la erosión de la democracia se comenzó a dar fundamentalmente señala la literatura por una serie de inclusión de agentes no autorizados que la literatura llama tecnócratas y estos tecnócratas fueron quienes finalmente comenzaron a hacer las políticas públicas las políticas urbanas en total desconexión con el mundo real y por lo tanto eso generó una erosión de la democracia a la par con que se instalaban estos tecnócratas en el Estado que en el caso de Chile se instalan derechamente en el 75 por la inclusión de los civiles a la dictadura cívico-militar estos tecnócratas acá en Chile van a tener una influencia pero impresionante en todo en todos los ámbitos es decir va a tener significancia e influencia en vivienda en salud en educación en el sistema de pensiones que tenemos por lo tanto van a tener una influencia importante por cuanto los tecnócratas son aquellos personas que no solo tienen conocimientos técnicos sino que también tienen influencias políticas al interior del Estado y por lo tanto eso va a erosionar la democracia y como se incluyen estos tecnócratas lo que se debilita es finalmente la esfera pública por cuanto estos tecnócratas se caracterizan por tener contactos tanto con el mundo público pero también con el mundo privado son personas que al momento de salir del mundo público se van al mundo privado y por lo tanto llevan y trasladan conocimientos y políticas de un lado para otro pero lo más importante es que en términos de la esfera pública estos tecnócratas adquieren un rol muy importante relegando los saberes populares los saberes de los pobladores en términos de construir ciudad a un segundo plano y también su participación y bueno y se genera el desacuerdo político agonístico que llama la literatura es decir hay un desacuerdo y esto es de la literatura de la teoría política postfundacional con Ranciere ya que es Ranciere Hannah Arendt que también son parte de esta literatura de los estudios urbanos en donde ellos señalan finalmente que el desacuerdo se genera en estas democracias finalmente cuando dos actores ven un color por ejemplo dice Ranciere dos actores ven blanco pero los dos no están entendiendo lo mismo y aquí los tecnócratas juegan un rol fundamental porque los tecnócratas ven la vivienda y la ciudad de una forma y los pobladores la ven de otra forma por lo tanto ahí se genera un desacuerdo político agonístico entre dos actores que están tratando de chocar en la ciudad finalmente ahora dicho esto también tenemos que relevar el tema de que el poder en la ciudad no solo tenemos tenemos que verlo en el sentido institucional que eso también lo toma la literatura la literatura dice bueno el poder como señalaba Max Weber no es solamente la autoridad no es solo alguien que tiene autoridad sino que la crítica que le hace esta literatura es señalar en el espacio urbano finalmente se producen relaciones de fuerza entre diferentes actores y agentes en donde cada uno tiene influencias diferentes y en donde se generan asimetrías de poder importantes y esas asimetrías de poder son las que nosotros vamos a ver hoy día en esta presentación y cómo se van generando finalmente ahora bien el caso de América Latina el caso de América Latina tiene una característica que tiene que ver con la militarización constante de su democracia no es por ello que la dictadura cívico-militar acá en Chile sale a dar el golpe de Estado señalando que estaban defendiendo la democracia finalmente entonces esta militarización acá en América Latina se asocia mucho con estos contextos post-democráticos en donde la militarización fue un factor y el militar fue un agente primordial en la transformación sobre todo de Chile y de sus políticas y qué es lo que ocurre con esa militarización acá en América Latina es que finalmente se produce una violencia explícita y posteriormente una violencia legalizada es decir estos cuerpos militares en ayuda con los tecnócratas y los civiles comienzan comienzan un proceso de violencia por un lado militar explícita de represión constante pero también estos tecnócratas comienzan a crear una serie de cuerpos normativos que iban en contra derechamente del poblador y eso y en ese proceso es lo que nosotros estamos viendo aquí en este esquema en donde la lógica es la siguiente los procesos de politización son aquellos procesos en los cuales los sujetos que tienen capacidad de agenciamiento es decir tienen capacidad de reunirse de utilizar el espacio y de utilizar otra infraestructura y recursos para sus reclamos pueden ir avanzando desde la esfera privada hasta la esfera gubernamental ¿ya? en ese proceso lo que nosotros llamamos es un proceso de politización lo que ocurre finalmente durante el 73 y el 90 es un proceso de despolitización es decir la esfera gubernamental lo que hace es comenzar a excluir de todo lo que es la esfera institucional del aparato estatal a los pobladores para relegarlos a su esfera privada sin embargo yo agrego acá el espacio como un elemento esencial es decir el poblador necesita del espacio para poder llegar a la esfera gubernamental y repolitizar el actual contexto en el que estamos un contexto marcado por la despolitización ahora no por supuesto después del 18 de octubre ese proceso se comienza a cambiar entramos a un nuevo ciclo sin embargo si lo hablamos hasta el 2019 claro era un contexto de despolitización en donde los pobladores se echaban de menos en sus acciones de de politización sin embargo lo que vamos a ver en el trayecto de la presentación es que el espacio resulta fundamental para establecer estrategias contrahegemónicas contra contra los agentes públicos y también privados entonces en la medida en que el espacio los sujetos con su capacidad de agenciamiento pueden comenzar a avanzar desde su esfera privada hasta la esfera gubernamental nosotros lo vamos a llamar como procesos de politización o repolitización como es lo que estamos viendo al día de hoy y en la exclusión de ellos hacia su esfera privada a su espacio privado lo vamos a llamar como de despolitización ¿ya? en ese sentido la literatura también ha relevado lo súper importante y que tiene que ver con que estos procesos de politización y despolitización no sólo se han dado por un tema de democracia partidaria sino que también ha estado dado por la utilización de la planificación urbana y el ordenamiento del territorio como formas de control de los sujetos que son peligrosos entre comillas para la democracia en este caso el poblador instrumentos como la planificación son fundamentales para generar estos procesos de despolitización ¿ya? y este concepto de despolitización espacial es un concepto que hemos acuñado nosotros hay literatura que es muy reciente en ese sentido y la despolitización de lo espacial es nada más ni nada menos que eliminar lo político ¿ya? la literatura la teoría urbana de estos últimos diez años ha relevado el tema de lo político es decir lo político entendido como aquellos sujetos que son capaces de desnaturalizar su orden para poder reclamar una desigualdad por medio del espacio ¿ya? por lo tanto eso sería lo político un sujeto un sujeto que sale a reclamar por su vivienda y por la desigualdad en la ciudad es un sujeto que ha desnaturalizado un orden que se ha internalizado en él desde toda su vida ¿ya? bueno como decía Kant el espacio y el tiempo son inherentes a nosotros por lo tanto un sujeto que nace en una ciudad va a naturalizar ese orden sin embargo lo político aparece cuando nosotros podemos cuestionar ese orden que es altamente naturalizado para nosotros y lo cuestionamos y tratamos de llegar a la esfera gubernamental para poder decir esto está mal para poder decir las políticas urbanas las políticas de vivienda están mal ¿ya? finalmente entonces ahí aparece lo político siendo su proceso contrario la despolitización espacial que es eliminar derechamente lo político ahora bien las luchas urbanas las luchas urbanas son un concepto que nosotros hemos definido de otra manera tomando por supuesto la literatura y nosotros vamos a decir que las luchas urbanas no son el proceso en el cual los sujetos se plantan en el espacio público para protestar no las luchas urbanas son procesos en los cuales sujetos que se encuentran en un espacio determinado se reúnen comienzan a hablar finalmente comienzan a conversar y comienzan a aparecer ciertas desigualdades que ellos declaran finalmente ¿ya? y esos son unos sitios emergentes que se producen en la política urbana cotidiana ¿ya? en la política urbana que hacen los sujetos y que son políticas netamente de de emancipación es decir cuando un grupo de personas se reúne en un espacio para dialogar y conversar nosotros hablamos de luchas urbanas ¿ya? luchas urbanas que tienen la característica por el otro lado de ser narrativas socioespaciales bien bien importantes y bien interesantes porque ellas develan develan derechamente los contextos de desigualdad pueden develar también el contexto de despolitización por cuanto si un individuo o un sujeto ve que toda su ciudad está bien y normal cuando en verdad está altamente segregada y la vivienda no es un derecho y la vivienda es un bien que se tranza en los mercados financieros vamos a hablar que ese sujeto está altamente neoliberalizado y despolitizado él se adecuó a esa hegemonía sin embargo las narrativas socioespaciales que nosotros vamos a revisar más abajo tienen que ver con cómo los pobladores señalan esas desigualdades cómo esos pobladores alzan su voz y las describen que nosotros también hemos llamado que la lucha urbana son políticas autónomas que se que se valen de una infraestructura de un espacio de un contexto y son estrategias espaciales que consideran sitios de intervención la lucha urbana no son como yo señalaba protestas protestas inorgánicas la lucha urbana se tiene que organizar se tiene que recrear una política de reclamo en un conjunto de sujetos para que esto posteriormente se vea recreado en el espacio urbano y esas son las insurgencias espaciales que nosotros hemos llamado y por qué son importantes las insurgencias espaciales porque las insurgencias espaciales lo que hacen es mostrar a otros sujetos en esta teatralidad del espacio urbano mostrarle a otros sujetos que hay algo mal y se interrumpe también el orden por cuanto las características de las insurgencias urbanas son tomar carreteras cortar avenidas tomarse espacios públicos tomarse edificios públicos es decir esa intervención y esa teatralidad implica que otros sujetos tienen que verla y al verla se produce una especie de de realidad por así decirlo en donde se comienza a cuestionar qué es lo que está sucediendo esos otros sujetos dicen bueno qué está ocurriendo que este grupo de personas está protestando en el espacio público y está cortando la calle frente a eso varios autores Sivechi Escobar Svampa y Garcet en el caso chileno han señalado que América Latina se encuentra en una zona sobre todo Sivechi en la zona de no ser es decir en la zona en donde la militarización de las luchas urbanas la represión de las luchas y la insurgencia urbana es parte de lo que ocurre en esta parte del mundo siendo Europa como señala Sivechi la parte del ser es decir un proceso en el cual no existe una represión directa sino que se produce la privatización de de los entes estatales y es un proceso mucho más por así decirlo silencioso y no es tan explícito como en el caso de América Latina por eso que coloco hay violencia y militarización Svampa habla de los commodities como el recurso nuevo de los países de América Latina y el extractivismo como el proceso en el cual se establece este nuevo patrón de desarrollo y también nosotros hemos relevado el tema del extractivismo urbano es decir como la ciudad neoliberal lo que hace es extraer valor del suelo para las viviendas para ciertos segmentos y para aquellos otros segmentos más de más bajo estrato esa vivienda y esa ciudad queda relegada completamente bajo este extractivismo inmobiliario o urbano como se le ha llamado también en ese sentido estas luchas urbanas se contextualizan también en una dimensión territorial en una dimensión popular y de asamblea esa es la característica en América Latina de esta lucha urbana que señalan estos autores y por lo tanto hay una lógica entre la periferia y el centro constantemente esta periferia en donde nacen las luchas urbanas las insurgencias espaciales y en donde las estrategias son cooperativismo autogestión para redondear para redondear un poco la idea vamos a decir finalmente que las luchas urbanas son un proceso mediante el cual un grupo de sujetos puede finalmente descubrir qué desigualdad les está afectando y las insurgencias espaciales es finalmente aquel proceso en donde los sujetos demuestran esa desigualdad ante otras personas en el espacio público dicho esto pasamos a este esquema que trata de redondear un poco lo que yo les he mencionado antes es decir cómo los sujetos desde su barrio desde su vivienda pueden comenzar procesos de repolitización escalando por las diferentes estructuras de la institucionalidad el gobierno local el gobierno regional hasta el estado que sería por así decirlo un proceso de de repolitización en donde los sujetos cambiaron finalmente algo cambiaron aquella desigualdad que lo está afectando y por otra parte también el estado puede generar procesos de despolitización así como despolitización que lo que ocurría entre el 70 y el 73 que era un proceso de despolitización extremo de las masas populares y en general de la sociedad sin embargo lo que ocurre entre el 73 y el 90 es un proceso de despolitización en donde en diferentes partes y estructuras e institucionalidad del estado se comienzan a aplicar algunas estrategias de contención de estos movimientos populares sobre todo en el gobierno local en los municipios acá en donde esa va a ser la principal barrera para los sujetos ¿por qué? porque ellos van a ser disciplinados para ir a reclamar a la municipalidad si tienen un problema por ejemplo de infraestructura si tienen un problema de equipamiento pero no van a poder ir a reclamarle al estado no van a poder sentarse el gobierno local y regional para ir al estado a cuestionar por ejemplo la política de vivienda la política de educación o la política de salud entonces son barreras de contención que crea el estado para contener a estos sujetos y eso fue lo que se llamó el proceso de municipalización acá en Chile a fines de los 80 ya se había instaurado una institucionalidad a nivel municipal para contener los problemas que estaban sufriendo los barrios populares para contenerlos en esa esfera es decir solamente problemas locales problemas concretos pero cuestionar el modelo y saltar al estado no de ninguna forma sin embargo en ese sentido aparecen las insurgencias espaciales que ustedes ven ahí la performatividad es decir mostrarse en el espacio público para mostrar el descontento desde el estado aparecen estos tecnócratas técnicos que tienen redes de influencia redes laborales y de influencia que van a también estar ahí chocando constantemente con los sujetos porque ellos van a querer mayor participación y los tecnócratas les van a decir que no que las políticas se crean así o los van a hacer participar pero maquilladamente como se le ha llamado una participación neoliberal que fue muy fue muy común en Chile y que es común todavía que es decir sí hay participación de los sujetos pero finalmente eso se transforma en una lista de asistencia y nada más ¿ya? o para legitimar las políticas que hace el estado con una lista de firmas de participación para decir sí acá participaron estos sujetos y están legitimando lo que nos estamos diciendo sobre todo desde los tecnólogos que es lo que ocurre este día por lo tanto en este ir y venir se producen estas relaciones de fuerzas que yo les he mencionado este poder en la ciudad está constantemente siendo tensado los sujetos tratan de correr el cerco de avanzar desde el espacio privado hasta la esfera gubernamental o el estado y por supuesto que acá los privados juegan un rol sumamente importante por cuanto muchos de los agentes privados que participan en gremios que participan en consorcios de vivienda también han sido agentes públicos en cargos muy importantes por lo tanto entre agentes públicos y agentes privados hay una confluencia sumamente importante en donde el estado es utilizado derechamente para ayudar a los agentes privados sobre todo en el tema de la ciudad ahora bien pasamos por lo tanto a los materiales y métodos después de esta perspectiva más bien teórica esto tiene que ver con el análisis de políticas urbanas de normativas por supuesto que dentro de esta investigación activista se ha dado todo ese proceso para poder apoyar y acompañar al movimiento de pobladores en sus procesos de lucha urbana también hemos utilizado información municipal información municipal sobre todo referido a la constitución de los comités que lo hemos geocodificado lo hemos cartografiado entre el 90 y el 2016 que también nos ha dado algunos datos importantes y relevantes fuentes primarias de los 80 que son fuentes que nunca dieron la luz de los 80 por cuanto eran ilegales y generalmente eso terminaba quemado por los militares pero que alguien los rescató y los dejó en un archivo público que se puede consultar recientemente se hizo eso y también vamos a utilizar censos de vivienda y población para ver los índices de llegamiento y hacinamiento en perspectiva histórica ya del 82 al 2017 para ir viendo cómo las políticas urbanas han tenido efectos socioespaciales sobre los pobladores y cómo también las políticas de vivienda en general han tenido efectos de esa forma tenemos que señalar que el contexto administrativo y territorial en Chile se encuentra estructurado en base a una jerarquía que a nivel país está dada por el MIMBU el Ministerio de Vivienda y Urbanismo quien se encarga de la planificación urbana nacional a nivel de región y provincia están los planes reguladores intercomunales o metropolitano y a nivel de comuna nos encontramos con el plan regulador comunal como la el último ente que puede organizar el uso del suelo a nivel municipal esto bajo unas características nosotros vamos a concentrarnos derechamente en la región metropolitana en donde vive cerca del 40% de la población total de Chile son 7 millones de personas en esta región está 36,5% del total de vivienda y hay 52 comunes en la región metropolitana ¿por qué la región metropolitana? porque las políticas urbanas han tenido mayor impacto en esta región si no se han aplicado derechamente y solo en esta región sobre todo la política nacional de desarrollo urbano de 1979 que vamos a revisar a continuación teniendo este marco de organización de estructura nosotros vamos a revisar cómo fueron desde el ámbito del MIMBU desde el 65 se crea el MIMBU pero el 75 se reestructura y todas aquellas entidades que yo les mencioné al inicio es decir la CORDI la CORMU la CORAVIT se eliminan y aparecen otras entidades como el Servicio de Vivienda y Urbanismo y CEREMIS de Vivienda y Urbanismo en cada región el discurso de la dictadura cívico-militar fue que eso era para centralizar sin embargo eso sirvió nada más que para poder tener un mejor control desde las regiones desde estos CEREMIS a el ente principal de esa época que era la Junta Militar para mantenerlo informado de absolutamente todo comenzamos ¿qué es lo que ocurre en términos normativos? en términos normativos lo que ocurre es que el poblador se convierte en un objetivo comienzan a aparecer una serie de aspectos legales que no eran que no emanaban desde el Ministerio de Vivienda sino que el Ministerio del Interior es decir desde el Ministerio que se encarga del orden y la seguridad a nivel interno del país que iban en directa objetivo de contener al poblador de controlar al poblador finalmente y hay varias leyes que tienen ese objetivo por ejemplo identificar las poblaciones de emergencia del país en el 74 fue lo primero que se hizo es decir tratar de identificar dónde estaban los pobladores y cómo vivían se crea el mapa de la extrema pobreza que es un mapa que se crea desde niveles tecnocráticos en el Instituto Nacional de Estadística con la Universidad Católica y eso era identificar derechamente dónde vivía el poblador cómo vivía el poblador si vivía hacinado si vivía inigado qué características tenía se comenzaron a construir murallas hacia la vía pública y sitio de viazo esa fue otra normativa para que el poblador no invadiera estos terrenos y se tomara como forma de presión para poder acceder a la vivienda se autoriza la suspensión de lanzamientos de ocupaciones ilegales se hace un listado de terrenos municipales ocupados por los pobladores y el 79 se presenta el plan de erradicación un plan que emana desde el Ministerio del Interior pero que va a ser ejecutado por el MIMBU y ese plan tenía que ver con que identificábamos primero dónde estaba el poblador ahora tenemos que revisar y ver bien cómo los podemos erradicar si están en algunos sectores determinados de alta plurvalía de alto valor que es lo que va a ocurrir después del 79 con sectores determinados de la ciudad y se declaran de interés nacional los terrenos ocupados antes del 11 de septiembre del 73 es decir todos los terrenos que habían sido ocupados por los pobladores se iban a declarar de interés público y eso iba a significar el desalojo de estos territorios y derechamente ya el 79 se establece el programa de explotación de terrenos por lo tanto ahí tenemos una violencia legal hacia el poblador que no emana desde el mismo sino que emana desde entidades de seguridad y oro derechamente eso va a legitimar la instalación de una serie de procesos que comienzan en el 76 para instalar la ciudad neoliberal y que operan con estos programas de erradicación que en su inicio se llamaron operación con fraternidad uno y dos donde en el 77 se erradican a 332 familias y en el 78 a 1850 familias hacia 16 asentamientos en 10 comunas diferentes según capacidad de pago es decir según capacidad de pago cada familia se podía ir a comunas con mejor equipamiento infraestructura consolidada o si tenían menor capacidad de pago se iban a otros sectores ¿y qué hacía eso? finalmente lo que hacía era romper las redes sociales que el poblador había construido históricamente en los años anteriores finalmente este fueron procesos iniciales esto no estaba formalizado entre el 76 y el 79 son esta operación con fraternidad fue una especie de ensayo una especie de ensayo para ir viendo cómo se podían ir reacomodando estas familias ¿por qué? porque posteriormente lo que va a ocurrir es que se va a formalizar esto debido a la política nacional de desarrollo urbano ¿y por qué se formaliza la erradificación de los pobladores? porque los efectos de esta política nacional de desarrollo urbano van a ser bien importantes el precio del suelo va a aumentar en un 200% debido a que como ustedes ven en el punto 2 de esta política se declara que el uso del suelo queda definido por su mayor rentabilidad es decir el suelo ya no es un recurso escaso entra la lógica del mercado y por lo tanto los precios se comienzan a disparar dependiendo del lugar y en ese sentido lo que ocurre es que se pensaba en la dictadura civil comilitar en que esto iba a generar mayores rentabilidades posibles sí pero para los agentes privados y que el aumento en la oferta del suelo repercutiría en el precio de la tierra lo que ayudaría a solucionar el déficit adicional pero ocurrió lo contrario es decir los precios del suelo se elevaron en los sectores más acomodados en el sector oriente aumentó el valor del suelo relegando la periferia a tener menor valor y por lo tanto para instalar ahí a quienes se iban a erradicar y también para construir el nivel social por lo tanto este programa de erradicación se formaliza entre el 79 y el 85 y los efectos en el ordenamiento socioeconómico espacial de la región metropolitana van a configurar lo que tenemos nosotros el día de hoy es decir una ciudad altamente segregada con características muy patentes entre sectores altos sectores medios y sectores bajos derechamente eso es lo importante de esta política nacional de desarrollo urbano que posteriormente en 1985 se dice esta política tuvo efectos nocivos para el suelo y por lo tanto lo que vamos a hacer es reformularla pero se hace la misma política solamente que más especificada en cuanto a su normativa esa política va a durar hasta el 2001 cuando se va a derogar y recién en el 2014 va a haber una nueva política nacional de desarrollo urbano esta política lo que va a legitimar van a ser estos problemas con las familias de pobladores y ellas se van a comenzar a ser erradicadas como ustedes ven ahí las condes las condes es una de las comunas acomodadas del sector oriente junto con Providencia La Reina Vitacura por lo tanto la expulsión de pobladores de ese sector fue bastante importante y es más los pobladores se erradicaron se expulsaron a otros sectores en donde no había comunas no había una institución formal llamada comuna sino que al momento de expulsarlos como ustedes ven bien ahí en 1980 se produce una creación de comunas nuevas que van a ser las comunas a donde van a llegar los pobladores y como no hay institucionalidad no hay comunas no hay un municipio por lo tanto no hay una organización administrativa no hay equipamiento no hay infraestructura no hay planificación de panas no hay nada por lo tanto esos territorios fueron territorios ocupados de manera inorgánica y en donde persisten todavía los mismos problemas fíjense ustedes que aquí en la pintana acá abajo en este gran círculo negro la pintana hasta el día de hoy existen los problemas de hacinamiento los problemas de allegamiento problemas de delincuencia problemas de droga debido a que gran parte de las personas y pobladores fueron erradicados a esas comunas y se erradicaron sin ningún tipo de servicio por lo tanto comenzaron a crecer de manera desordenada sin planificación autoconstrucción y esa comuna es más varias de esas comunas que se crean en el 80 no van a funcionar y no van a empezar a funcionar hasta el 90 y por lo tanto van a transcurrir 10 años en donde el poblador va a decir bueno ¿a quién recurro? si necesito servicios básicos si necesito infraestructura y por lo tanto este problema generó que al día de hoy como vamos a ver más adelante en la cartografía esos mismos sectores tengan los mismos problemas de hacinamiento y allegamientos que al día de hoy con la pandemia se han visto agravados en ese sentido ¿qué es lo que ocurre? en 1980 se producen dos intentos de toma dos intentos de toma en dos comunas diferentes y frente a eso la dictadura cívico-militar sale a reprimir pero lo que hace es colocar un gran inserto en un periódico de circulación nacional que es la tercera el 28 de julio de 1980 en donde establece sus aspectos más ideológicos con respecto al neoliberalismo que están instalando es decir ya la vivienda ya la vivienda no es un derecho sino que es un bien que se debe adquirir y como ustedes ven bien ahí dice a la pregunta por la obligación del gobierno de dar casa responde profundo error esa creencia proviene del estatismo paternalista que se predicó y prevaleció en Chile y por lo tanto lo que ellos señalan es que dicen sin embargo el gobierno sabe que la vivienda no es un bien que se halle por el momento al alcance de los chilenos al fin de paliar las diferencias que ellos quieren de a producir y teniendo presente la necesidad de este hecho que cada hogar experimenta el Estado hace un papel subsidiario en 1978 se crean los primeros subsidios habitacionales en Chile subsidios en donde son subsidios que van a la oferta y no a la demanda porque finalmente el subsidio se entrega a la demanda y la demanda paga la vivienda a la oferta es decir a los privados con dinero del Estado y esos subsidios entre 1980 y 1985 solamente benefició a sectores de clase media y clase alta tenía errores considerables para poder entregárselo a las personas de más bajo ingreso porque ellos no tenían la capacidad de ahorro en 1982 azotó una crisis que además va a generar problemas hoyas comunes como las que estamos viviendo el día de hoy y por lo tanto frente a eso el poblador sigue siendo criminalizado y sigue siendo estigmatizado porque no es un ciudadano digno como dice ahí convertir a todos los chilenos en ciudadanos dignos el poblador no era un ciudadano digno porque no era propietario bajo la lógica neoliberal la propiedad es muy importante por lo tanto comienza la amenaza y la represión mediante los subsidios pero si no pagamos la casa nos la quitan dice el insecto en efecto si no se pagan los dividendos pactados inicia una acción judicial para terminar con la pérdida de la vivienda y del subsidio se amenaza con el subsidio y no se aceptarán por ningún toma de terreno dice y quien lo haga tendrá consecuencias con la legislación y perderá el derecho a recibir una vivienda total o parcialmente concedida por el Estado a pesar de que esto puede hacer en dictadura nosotros vamos a ver más adelante que esto repercute y continúa en gobiernos democráticos y lo que va a acentuar esta medida con evitar las tomas de terreno es aumentar un proceso que es profundizar el allegamiento ¿cuáles son las consecuencias de esto? precisamente de la política nacional de desarrollo urbano de la represión de la militarización de la violencia legal contra el poblador van a ser estas precisamente miren este es un mapa de 1982 del allegamiento el allegamiento se concentraba en aquella época en sectores periurbanos en algunos sectores pericentrales sin embargo avanzando en el tiempo a 1992 el allegamiento comienza a concentrarse precisamente en aquellas comunas que habían recibido muchas personas productos de los programas de erradicación y comienza a establecerse un anillo pericentral que comienza a concentrar y a mantener ese allegamiento que el cual se queda allí producto de estas políticas situación que va a generar bastantes problemas porque como yo les señalaba en 1982 se produce una crisis bastante importante en 1980 se prohíben las tomas por lo tanto el poblador vive allegado hacinado y más encima ahora no tiene trabajo y tiene que hacer ollas comunes por lo tanto en 1982 se produce esta crisis que en 1983 hasta 1986 va a detonar insurgencias espaciales los pobladores en sus propios territorios van a salir a protestar producto de estas medidas de represión por la crisis y por la falta de trabajo en sus propios territorios levantando fogatas levantando cortando la luz atacando al transporte público y frente a eso la dictadura va a ser bien fuerte porque va a reprimir en las primeras protestas hay una alta cantidad de muertos y por lo tanto el poblador aquí comienza a generar una especie de impacto de impacto por así decirlo en las estructuras estatales por cuanto las protestas van a ser después nacionales y van a tener una magnitud sumamente importante que va a obligar al gobierno a celebrar el plebiscito de 1988 sin embargo esas insurgencias espaciales no llegan a la esfera gubernamental solamente se producen en barrios populares pero lo que sí hacen es tener un impacto importante sobre el futuro de la dictadura en términos de abrir un camino para poder votar si continúa o no continúa la democracia y los pobladores en conjunto con los sindicatos van a tener una presencia bastante importante en este sentido de esa forma los diarios barriales de los cuales yo les comentaba dan cuenta de un aspecto súper importante que tiene que ver con que los programas de erradicación no solo duran hasta 1985 sino que como práctica de la dictadura se continuó desalojando a las familias desde sus territorios para expulsarlas a otros lugares y por lo tanto eso es lo que señalan estos diarios barriales que son diarios que eran hechos artesanalmente por los pobladores en sus comunidades para tener medios de comunicación entre ellos se los distribuían y así podían comunicar noticias de diferente índole sin embargo lo que declaran estos diarios es que finalmente la represión es parte de los pobladores los pobladores que eran allegados de otras poblaciones son reprimidos los desalojos se multiplican en las comunas y aparece también un aspecto que también va a perdurar hasta el día de hoy que tiene que ver con la indolencia de los agentes públicos justamente con lo que declara el último inserto de un diario barrial donde 30 familias fueron desalojadas fueron desalojadas de una toma de una invasión y el alcalde lo que les dice finalmente es váyanse para la casa cuando en verdad no tenían casa y por eso es que tenían que tomarse los terrenos ese mismo tipo de declaraciones son las que persisten el día de hoy con el movimiento de pobladores y de esa forma el índice de hacinamiento también demuestra lo mismo es decir un índice de hacinamiento que nos revela que producto de estas erradicaciones los pobladores comenzaron a concentrarse y a asinarse en las comunas pericentrales y centrales de la región metropolitana para ir avanzando finalmente y para ver ahora cómo ocurre el efecto contrario cómo comienza a repolitizarse el espacio urbano en la región metropolitana tenemos que ver qué es lo que ocurre con los comités de vivienda y nosotros vamos a revisar el caso del movimiento de pobladores de Jucamau el contexto es que al día de hoy existen 1857 comités de vivienda y allegados en donde se dividen entre 1132 de vivienda y 650 de allegados si nosotros los distribuimos espacialmente vamos a ver que las comunas en donde fueron erradicadas las familias son los lugares en donde la organización de comités de vivienda es más patente esto que nos dice también nos dice que el comité como como institucionalidad formal ha sido tomada por los pobladores como una vía y como la única vía para acceder a la vivienda es decir ellos no tratan no tratan de acelerar los procesos de acceso a la vivienda ¿por qué digo acelerar? porque una familia del primer estrato más pobre en Chile se demora cerca de 28 años para acceder a su primera vivienda ¿ya? hay otras familias que tienen un poco mayor de ingresos que se demoran 15 años ¿ya? sin embargo lo que sí ocurre es que los comités de vivienda actúan muy dentro de la institucionalidad muy formalmente y son los que están localizados en aquellos lugares en donde la desigualdad en infraestructura en equipamiento es evidente ¿ya? particularmente evidente y además de la construcción de viviendas precarias por lo tanto este es el panorama de los comités de vivienda en la región metropolitana en donde ustedes ven que algunos sectores periurbanos ya han comenzado a tener comités de vivienda sectores periurbanos en donde se están construyendo viviendas para sectores medios y sectores bajos pero aún así los comités de vivienda están teniendo presencia y eso es producto de la tardanza extenuante del acceso a la vivienda ¿ya? en ese sentido la creación de comités de vivienda en los 90 fue muy pasiva en la primera mitad hasta 1995 y hasta ahí el discurso en general de la política de vivienda era de exitismo de mucho exitismo ¿ya? esto es una de las declaraciones que se hacen en la prensa sobre las metas de la construcción de vivienda se proyectaban en 1996 130.000 viviendas hasta que comienzan a ocurrir ciertos problemas es decir ciertos procesos de repolitización en 1992 se genera la toma de Esperanza Andina en 1997 ocurren los casos COPEBA que fueron casas viviendas sociales que se construyeron tan precariamente por una constructora privada que en esa época ocurrieron lluvias que finalmente generaron que todo se filtrara al interior de la vivienda por lo tanto ahí comienza una crisis de la política de vivienda por cuanto se había privilegiado en ese discurso lo cuantitativo pero no lo cualitativo y en 1999 se produce la toma de Piñalolén siendo dos tomas la toma de Esperanza Andina y la toma de Piñalolén es hito muy significativo porque el discurso de los gobiernos democráticos que estaban acá eran por favor no entremos en conflicto ya salimos de dictadura por lo tanto ahora resolvamos los problemas sin embargo el actuar de esos gobiernos democráticos como muy bien señala Sivechi ha sido domesticar domesticar a los a los ciudadanos para que no entren en conflicto y mantener el consenso el consenso neoliberal del cual se habla y en ese proceso de repolitización voy a ir avanzando rápido para ir terminando quiero que vean cómo comienzan a generarse la constante procesos de invasiones de tomas de casas de personas de otras municipalidades en otras municipalidades y cómo se repite el discurso de la represión y de la amenaza el 2006 la presidenta de la época Michelle Bachelet frente a las tomas de Peñanolén que persisten ella las repime pero también las amenaza con que si siguen tomándose los terrenos no les va a dar subsidio algo muy similar al inserto de la dictadura y lo que hace es crear un subsidio de localización es decir va a dar mayor cantidad de recursos y subsidio estatal a aquellos proyectos que se localicen al interior de la ciudad a la par con eso comienzan a nacer movimientos muy importantes la Federación Nacional de Pobladores UCAMAO el Movimiento de Pobladores que van a ir dando desde el 2011 en adelante protestas y sobre todo las marchas por el derecho a la vivienda y a la ciudad para finalmente en el 2018 crear el Frente de Resistencia Urbana como un conglomerado como una unión como una red de pobladores finalmente y en ese proceso de politización hay que revisar el caso de UCAMAO por cuanto es un caso bien particular al día de hoy UCAMAO es una casa que está en estación central en un distrito pericentral muy cerca de Santiago que en 1984 organizaba talleres culturales de resistencia frente a la dictadura psíquico-militar y en esa época tiene el apoyo de una iglesia para poder mantener estos talleres sin embargo esa organización comienza a diluirse para renacer finalmente el 2011 cuando se hace una consulta entre ellos mismos para saber cuáles son los problemas principales de los vecinos y en ese sentido ellos detectan que el allegamiento es uno de los principales problemas personas que no tienen vivienda y que viven al alero de otras familias en una sola vivienda o en un solo terreno y por lo tanto eso generaba problemas de tráfico de droga violencia intrafamiliar hasta la actualidad a pesar de que también fueron apoyados por el programa Chile Barrios que es un programa para poder sanear la vivienda entregar títulos de propiedad y también entregar infraestructura a la vivienda en un momento este programa se les acaba en 2011 precisamente después del programa Quiero Mi Barrio y aún así ellos continúan con este problema y en 2011 se conforma este comité de vivienda que posteriormente pasa a ser el movimiento de pobladores o camao teniendo representación en varias comunas de la región metropolitana porque ellos alcanzaron a repolitizar un poco la política de vivienda y después de organizarse se comienza a acrecentar la cantidad de personas que llegan producto de lograr el proyecto de vivienda que ellos querían para finalizar en 424 familias que es el proyecto que ellos van a que ahora se está terminando de construir y de esas son las primeras 424 familias quedando posteriormente unas 1200 1500 familias a la espera debido a las acciones que realiza Ucamau y el modelo que establece las características fundamentalmente de Ucamau es que el 91% son mujeres el 24% arrienda el 76% son allegados el 70% vive en departamento otro 15% en mediagua que son viviendas de madera pequeñas y otro 15% en casa tipo de hogar monoparental madre e hijo generalmente separadas el 15% hogar biparental madre padre hijo y 15% hogar uniparental ya sean personas solas viudos o viudas generalmente el 51% tiene un dormitorio por núcleo allegado dos dormitorios 44% y en realidad eso era lo más acuciante y lo que más agravaba la situación de estas familias y número de personas de familia allegadas y ahí hay un porcentaje de 42% de dos personas tres personas cuatro personas cinco personas por lo tanto esas son las características de la composición que son sumamente importantes ¿por qué? porque en términos sociológicos una de las tensiones más grandes que se producen al interior de un hogar tiene que ver con el allegamiento lo que nosotros hemos detectado al estudiar el movimiento de Ucamau es que las familias que son allegadas de otra familia esta familia que está al alero de esta otra la mujer toma un rol por así decirlo de servidumbre de esta otra familia y por lo tanto eso va generando muchas tensiones en la familia generando discusiones problemas cotidianos que van encendiendo un poco el tema del asignamiento y el allegamiento por lo tanto por eso es que era tan importante y rápido acceder a este tipo de proyectos en ese sentido lo que ellos declaran es que no quieren finalmente no quieren finalmente irse a la estación central porque es una comuna muy muy pericentral como lo vamos a ver en el mapa más adelante y ellos dicen no nos íbamos a poner simplemente en la cola a que cayera la casa del cielo es decir ellos iban a trabajar pero también iban a luchar por eso y eso significaba ponerse a las protestas y a cortar calles si nosotros vemos el porcentaje de participantes femeninas el 91% son mujeres es decir al momento de cortar las calles al momento de hacer una fogata al momento de tomarse un espacio público las protagonistas eran las mujeres finalmente de este movimiento las que tienen mayor representación y por lo tanto ellas fueron las que comenzaron este proceso de lucha con la tecnocracia con los agentes públicos y también con los agentes privados y es por eso es que ellos nunca quisieron irse a la periferia y empezó la maestranza que es el proyecto que tienen al día de hoy que es un proyecto que está localizado como ustedes ven acá en el mapa acá donde dice proyecto camado es ese por así decirlo ese lugar que está marcado es el proyecto que se está terminando muy cerca del centro de Santiago de las principales vías de las principales equipamientos infraestructuras servicios públicos por lo tanto ellos no querían como venía haciendo la política de vivienda ser expulsados a la periferia pero ocurrían problemas que ahí comenzaron a enfrentarse con estos técnicos y tecnócratas que ese terreno de la maestranza es un terreno de una empresa del estado una empresa de ferrocarriles y ferrocarriles lo que les dijo es que el estado no le puede vender al estado es decir la empresa de ferrocarriles no le puede vender al servicio de vivienda y urbanismo y por lo tanto no podían pasarle el terreno ¿cuál es la estrategia que ellos hacen? ellos se hacen pasar por una inmobiliaria escriben una carta en donde les ofrecen cierto valor por el terreno y le ponen el timbre de que es una inmobiliaria y EFE señala que sí les puede pasar el terreno a esta inmobiliaria pero ellos después le escriben una carta como pobladores y les dice que no ellos hacen un estudio hacen un estudio de cuántas veces se había vendido este terreno y finalmente se dieron cuenta de que el terreno sí se había vendido entre agentes públicos y por tanto dijeron si hay antecedentes se puede hacer ¿qué lograron con eso? lograron que ese terreno de la empresa de ferrocarriles del estado fuese pasado al Serviu para que el Serviu se lo entregara a ellos para poder construir su vivienda y su proyecto de la maestranza para estas 424 familias eso es algo inaudito por cuanto gran parte de los terrenos que se entregan para las familias y de viviendas sociales están todos en la periferia y ninguno en un sector tan consolidado como este y ellos proyectaron proyectaron e hicieron este proyecto de vivienda pero no lo hizo un ente ajeno a ellos sino que lo hicieron en conjunto con arquitectos que les ofrecieron la ayuda y por lo tanto ese proyecto fueron ellos los que decidieron cómo tenía que ser cómo tenían que ser los patios interiores como ustedes ven ahí los patios interiores es ahí donde iban a jugar los niños y en los departamentos ellos podían ver dónde estaban jugando los niños ¿ya? se proyectaron para ser modificadas en futuro posteriormente de la entrega de la casa se puede botar el tabique de la cocina dejando una cocina americana ellos lo decidieron también ¿ya? el conjunto tiene colores rojos y negro que representa el movimiento camado ¿ya? y los pasillos cuentan con una luz de ojo pez en todos los pasillos que ellos también dijeron para poder tener bien iluminado con luz natural los pasillos y la luz cae desde arriba desde el quinto piso el siguiente piso tiene otro ojo de pez y así va cayendo la luz eso lo proyectaron ellos en conjunto con los niños y con quienes iban a habitar ellos y está la sede la sede al centro acá que están viendo ustedes por cuanto para ellos la comunidad es lo más importante y en este proceso de lucha hicieron comunidad y ahí tenía que estar el centro comunitario donde se van a reunir cuando les entreguen los departamentos ¿qué más? ellos participaron en la elaboración del subsidio y con eso pudieron saber de que si ellos no tenían una EGIS una entidad de gestión inmobiliaria social los departamentos podían tener 6 metros cuadrados más por lo tanto ellos se autorrepresentaron frente al Servio y ellos fueron los que llevaron los planos cuando los hicieron con los arquitectos para el Servio e hicieron todos los trámites ¿para qué? para tener 6 metros cuadrados más por lo tanto teniendo en cuenta este modelo que yo les señalé que es el de subida y bajada y de constante tensión del poder en la ciudad tanto de los sujetos de la ciudad como del Estado ocurre que las insurgencias espaciales llegaron a tal punto que lo que ustedes están viendo ahí es la toma del Servio del Servicio de Vivienda y Urbanismo por parte de Ucamón ¿por qué? finalmente este proyecto se entregó a una empresa constructora privada una empresa que se declaró un quiebra en pleno proceso de construcción los pobladores les dijeron que esa empresa no la tomaran sino que tomaran otra que era un poco más cara pero el Servio no accedió y terminaron pagando los costos el Servio ¿por qué? porque esto generó un retraso un retraso más un año más de retraso en este proyecto y por tanto las familias lo que fueron a hacer fue a tomarse el Servio y en un gesto simbólico lo que hicieron fue tomar papeles que no eran oficiales y lanzarlos por la ventana diciendo el Servio no cumple con su palabra ¿ya? esta fue una estrategia sumamente interesante por cuanto ellos se organizan para poder entrar al edificio y poder tomarse cada uno de los pisos y llegar hasta arriba ¿ya? sin embargo esa medida se toma como insurgencia espacial para presionar al Servio para que cambie la constructora y finalmente llega la constructora que le habían señalado los pobladores ¿ya? que era un poco más cara pero que iba a terminar el trabajo ¿ya? por lo tanto esta insurgencia espacial de muchas que ellos tuvieron más su lucha urbana que fue organizarse constantemente lograron este proyecto que al día de hoy es un proyecto sumamente visitado por varias personas de diferentes países y ha resultado un modelo para los otros movimientos y es por eso que otros movimientos y comités se han comenzado a plegar al movimiento de pobladores crutamados ¿ya? porque ellos saben cómo enfrentarse al mundo más tecnológico para finalizar solamente cerrar señalando que bueno la categoría de la despolitización espacial nos puede ayudar a comprender otros procesos del neoliberalismo que no habían sido cautelados ¿ya? y que habían sido bien silenciosos sobre todo en el sentido de neoliberalizar a los sujetos y este proceso de despolitización que se inicia en el 73 en Chile la región metropolitana parte con una violencia militar después una legal después un control mediante la planificación y luego de desarticulación de las redes y posteriormente institucionalización por medio de los subsidios a las familias de pobladores los subsidios antes solamente podían ser individuales y recientemente se abre la opción colectiva para los comités de vivienda ¿ya? y por lo tanto las formas que adquieren estas políticas urbanas la hacen ser también tener un un efecto en la subjetividad y en nuestras formas de comportarnos en la ciudad y en nuestras formas de tratar de luchar por ciertos aspectos ¿ya? Sin embargo los pobladores han vuelto a tener cierto cierto rol al día de hoy el movimiento pobladores que se encuentra instalando nuevamente ciertos discursos para abrir para abrir el el ámbito de la política de vivienda el movimiento de pobladores Ucamau se encuentra ahora participando en la ley de integración social y urbana que se está tramitando en el congreso y está proponiendo la creación de una empresa nacional de construcción en insumo ¿ya? como una forma alternativa para poder acceder a la vivienda y que no solo el 100% del mercado esté a cargo de privados ¿ya? Por lo tanto esa era la presentación lo lamento por que me pasé un poco del tiempo y reitero mis agradecimientos por la invitación y ojalá que esto se vuelva a repetir muchas gracias muchas gracias a ti Alex por la presentación fue extensa pero fue muy interesante personalmente a mí me agradó mucho y me agradan mucho los temas de las condiciones pospolíticas y la producción de la ciudad ahora vamos a dar pase a preguntas de los participantes si es que existiese alguna pregunta pueden formularla a través del chat o si no pueden usar la opción de levantar la mano para activar su micro y poder formular su pregunta a voz abierta mientras se van animando en el caso de preguntas debo rescatar harto muchos puntos que mencionaste que me parecieron muy interesantes primero en el marco general que el tema como el poder en la ciudad era tratar de ver quiénes son los actores que están detrás de la producción de la ciudad actual y sobre todo rescatarlo en un análisis desde una dimensión espacial y temporal como la que has presentado en tu presentación haciendo énfasis temporalmente sobre los contextos neoliberales que con los cuales partieron nuestros países las cuales tuvieron alta injerencia sobre la reestructuración institucional sobre cada uno de las instituciones del Estado como hiciste sin mención la evolución de la Corby de la Cormu a Ministro de Vivienda y como estas a través de decisiones políticas bueno a través de formulación de políticas públicas es que transforman ciudad una transformación que constantemente se va produciendo durante el devenir del tiempo que está asociado al espacio así que eso lo rescato harto en lo que va emergiendo una relación dialéctica si lo podría decir así sobre la despolitización y la repolitización del espacio urbano como estos gobiernos neoliberales comienzan a desregularizar sus funciones a través de rescalamiento de otros actores como el privado a través de esta expertise en este nuevo gerencialismo urbano como hiciste mención hacia una repolitización con las insurgencias de movimientos sociales de ciudadanía en general organizada a través de apropiaciones y a través de a través del conflicto el conflicto que se tiene que ver desde una perspectiva no solo superficial sino que dentro de lo que es este contexto histórico de lo que es el conflicto en sí en este marco de despolitización repolitización me llamó mucho la atención el concepto de insurgencias espaciales como se fueron produciendo y sobre todo la estrategia del orden en sí del orden a través de la seguridad de lo político y como a través de estas insurgencias y el reclamo y la lucha es que se tienden o se temen romper estas estructuras estas estructuras que por lo general siempre reproducen injusticias cada vez que con el devenir de los años este orden entre comillas en los cuales se refleja en diversas políticas públicas dentro de las cuales una de las que a mí personalmente más me impactó en el tiempo que estuve aquí es el de la erradicación de las personas ¿no? como esto a través de la intervención del Estado es que agudizó los niveles de desigualdad aquí en Santiago y son cosas que nos queda como experiencia también a nosotros tratar de analizar cómo la política pública urbana agudiza mucho más estos niveles de desigualdad desde marcos o transfondos económicos como el de la liberalización de los mercados y de la extensión de la ciudad hacia marcos un poco más de orden social entre otros y cómo este poder del Estado a través de su acción o inacción producen y agudizan mucho más desigualdades y en específico el caso de estudio que estás trabajando también me parece súper interesante todavía no tengo la oportunidad de conocerlo no he ido solo he pasado por por barrio barrio Mata de los Higgins a Mata porque me llamó mucho la atención el contexto de densificación de Estación Central pero no he llegado a ese lugar y me llamó mucho la atención el caso y cómo se ha producido la maestranza ¿no? maestranza si no me equivoco sí cosa que la producción en sí la articulación de actores y cómo se diseña ello me pareció muy interesante por ejemplo Benjamin hace mención en el chat que en el Perú hay un mercado ilegal de tierras casi consolidado en algunas barriadas bueno acá hay una pregunta que dice si en Chile hay una dinámica similar a la cual existe en el Perú si hay un mercado ilegal de tierras casi ya consolidado que producen barriadas y también hacen mención al clientelismo ¿cuán nocivo es en Chile en los procesos de repolitización espacial? perfecto eso lo preguntó Benjamín la primera pregunta sobre si en Chile existe un mercado ilegal de tierras consolidado lo preguntó Benjamín y Fabio preguntó ¿cuán nociva es el clientelismo en los procesos de repolitización espacial? perfecto muy buenas preguntas diría yo preguntas que de hecho no me habían hecho en otros contextos presentando la tesis y que son muy interesantes porque claro uno tiende a hacer una síntesis de la presentación pero hay muchas cosas que se escapan y estas preguntas vienen a ayudarme a mí a ver este tema ahora con respecto a la pregunta de Benjamín ese es un temazo es un temazo no solo para el tema de las luchas urbanas para el acceso a la vivienda sino que en general el suelo acá en la región metropolitana y en Chile no es que exista un mercado ilegal sino que el suelo no es transparentado para los ciudadanos para saber bueno cuáles son suelos de uso público cuáles son suelos aptos para la construcción de vivienda cuáles son suelos que pertenecen al Ministerio de Defensa o cuáles son los suelos del Ministerio de Bienes Nacionales y eso ha generado un oscurantismo en torno a este mercado de suelo que recién en el 2018 aparece una ley que es una ley que se llama Ley sobre el Mercado del Suelo y la Transparencia recién en el 2018 y ¿saben por qué aparece esa ley? esa ley aparece porque el hijo de la Presidenta Bachelet comenzó a hacer negocios en una región particularmente en torno a un suelo que iba a ser apto para la construcción de vivienda era un suelo agrícola que se iba a cambiar a suelo residencial para poder construir vivienda por lo tanto él lo compra antes para poder especular con ese suelo y construir y posteriormente vendérselo a la inmobiliaria que iba a construir eso determinó la construcción y la formulación de esta ley del mercado del suelo y la transparencia sin embargo el suelo acá no es transparentado es decir si hablamos de mercado ilegal acá en la región metropolitana particularmente no lo podríamos saber porque es un es una es un catastro que aunque uno lo pida por transparencia a las entidades públicas eso se maneja bajo siete llaves y es secreto todo el mercado de suelo público es un es un secreto que no se devela fundamentalmente porque la disputa derechamente es por es por el suelo urbano y lo que hace el movimiento de pobladores y los comités de vivienda en general es artesanalmente que dos personas se encargan de salir a buscar terrenos a buscar terrenos salen miran terrenos eriazos averiguan el número de ese terreno para poder ir a al conservador de bienes raíces para saber recién si ese suelo es de alguien público o si es de algún agente privado ya por lo tanto lo que ocurre hoy día en la región metropolitana con respecto al mercado ilegal de tierras y barriadas es es un ámbito de materia oscura si lo dijéramos en términos astrofísicos eso no se conoce no se sabe y actualmente la ley de integración social urbana lo que está tratando de hacer es crear un banco de suelo público recién ahora esa ley no está aprobada se está tramitando y recién ahora se está tratando de hacer un banco de suelo en términos de que el ministerio de vivienda tenga el banco de suelo y el servio pueda disponer de ese suelo para los proyectos de vivienda a futuro sin embargo en la construcción de esta ley la disputa la disputa desde los mismos tecnócratas que saben cuáles son los suelos que existen y de quienes son se generó una disputa entre ellos y quienes tienen esos terrenos el ministerio de defensa ministerio de bienes nacionales y comenzaron a hacer lobby diciendo bueno ustedes qué terrenos tienen porque esto se va a transparentar por lo tanto hay que revisar inmediatamente quiénes tienen los suelos para ver bien cómo se van a distribuir y cuáles no se van a distribuir por lo tanto la pregunta de Benjamín yo diría que es una pregunta que se le agradezco es una pregunta de investigación doctoral actualmente qué es lo que ocurre con el mercado ilegal de tierra y qué ocurre con las barriadas en ese contexto por lo tanto lo que generalmente se hace en términos de toma de terreno es tratar de tomarse un terreno de alguien que sea influyente que sea influyente en términos de la política para poder presionar de mayor forma al Estado con respecto a la pregunta de Fabio que es muy interesante en la investigación activista que he realizado al interior del movimiento lo que veo es que es muy nocivo el clientelismo pero el clientelismo no se da de la misma forma en comunas en las mismas comunas por supuesto las comunas más periurbanas las que están más hacia afuera de la región metropolitana son comunas que tienen un nivel de clientelismo por parte del alcalde impresionante impresionante es decir el alcalde por supuesto los comités de vivienda tienen que inscribirse en la municipalidad para obtener su personalidad jurídica y ser reconocidos cuando se inscriben la municipalidad tiene registro de estos comités de vivienda y el alcalde lo que hace es tomar esos comités de vivienda para para que sean futuros votos ¿ya? futuros votos para él ¿a cambio de qué? a cambio de terrenos ¿ya? a cambio de terrenos en la comuna o promesas de terrenos por lo tanto lo que hemos visto es que en los territorios de Eucamau en el sector periurbano rural ese clientelismo es muy es muy es muy nocivo ¿por qué? porque se ofrecen terrenos a cambio de votos finalmente y lo que ha ocurrido con el movimiento Eucamau es que como el movimiento Eucamau no tiene esa lógica de clientelismo Eucamau escala pasa de la municipalidad al servio a hablar inmediatamente con el servio para ver ese tema y no habla con la municipalidad para evitar ese tipo de clientelismo ¿ya? por lo tanto ese tipo de fenómenos no se da al interior de la ciudad en comunas más consolidadas sino que se da más bien en sectores rurales ¿por qué? porque hay mayor disponibilidad de terrenos no así en las comunas consolidadas o del del Gran Santiago o del Anillo Urbano ¿ya? por lo tanto esa pregunta es muy interesante y hasta el día de hoy el clientelismo lo que hace es contener es contener los procesos de insurgencias espaciales contener las protestas lo que hace es mantener cautivo a un electorado que en este caso son los comités a cambio de votos y el alcalde lo que hace es entregar promesas de terreno o promesas de construcción de proyectos de vivienda y ahí el clientelismo ha funcionado como más como una contención que es lo que yo decía en la presentación la municipalidad como un ente que es una barrera para los comités y el movimiento de pobladores para poder avanzar en sus proyectos y contenerlos ahí en sus problemas cotidianos por así decirlo y no hacerlos que se eleven a otras estructuras como el Servio o el Mimbu para decirles bueno la política de vivienda es la que está mal no es solamente nosotros como comité que queremos vivienda sino que el cuestionar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su política de vivienda es lo que hace el municipio con ese clientelismo y por lo tanto eso es lo que hemos detectado ahora último ahora último haciendo las pesquisas y entrevistas y la etnografía en territorios más bien rurales por lo tanto agradezco mucho la pregunta también de Fabio y también agradezco los comentarios de Jason por supuesto Benjamín había levantado la mano Buenas noches Buenas noches Benjamín Sí quería solamente hacerte un comentario con respecto al mercado ilegal de tierras o como comúnmente se conoce aquí en el Perú como este bueno la práctica se la conoce como el tráfico de terrenos y por ejemplo eso está muy consolidado en barriadas por ejemplo aquí en Trujillo que es una ciudad al norte hay un centro poblado que se acaba de aprobar para que se convierta en distrito acaba de aprobarse la consulta ciudadana para que se convierta en un distrito y es una es un centro poblado bueno aún que en su mayoría son zonas erizas entonces y ahí predominan prácticas por ejemplo de mercado ilegal de tierras y por ejemplo uno de los hablaba de sujetos detrás de la producción de la ciudad y por ejemplo hay dos tesis ahora hasta el momento de tráfico de terrenos de mercado ilegal de tierras sería también admisible que por ejemplo estas prácticas que son dominadas por en su mayoría bandas criminales asociadas por ejemplo relacionadas con algunos gremios o asociaciones de ciudadanos también sean sujetos o puedan ser con sujetos o puedan considerarse sujetos detrás de la producción de la ciudad porque porque por ejemplo esa práctica es muy común y aquí por ejemplo en el centro poblado que te he comentado y en Lima por ejemplo en Carabahillo y en otras en otras en otras barriadas que que no están consolidadas ¿no? Perfecto claro claro Benjamín sí sí lo que yo señalaba fundamentalmente es que en este caso en este caso en donde la política urbana formalizó absolutamente todo y sobre todo el derecho de propiedad ese tráfico de tierras no necesariamente se da acá en términos de bandas criminales sino que por parte de agentes públicos y privados derechamente y eso es lo que ha ocurrido con esta creación de bancos de suelo en donde algunos de ellos se han puesto un poco más inquietos en ese sentido ¿ya? Aquí uno de los gremios no el segundo gremio más poderoso en términos empresariales es la Cámara Chilena de la Construcción y por lo tanto en ese sentido la Cámara Chilena de la Construcción es un agente privado muy potente en el término de la presión por los suelos y es probable que en el tema también del tráfico de suelo sin embargo no tenemos no tenemos hasta el momento alguna evidencia en términos de tráfico ilegales de suelo sino que más bien lo que yo he percibido al ingresar sobre todo a contextos institucionales por ejemplo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es visto este tipo de discusiones en pasillo en pasillo no es algo que esté mediante una fuente sino que es como una etnografía que me ha llevado a esos espacios de estos agentes en donde he podido notar este tráfico de suelo a partir de la creación de un banco de suelo público por lo tanto la presión sobre eso va a ser bastante importante y y eso para puntualizar lo que tú me señalabas principalmente perfecta acotación muy buena acotación también de Benjamín que igual creo que lo vamos a retocar mucho en un tema de vivienda que vamos a tener dentro de uno de los módulos también donde vamos a hacer mucho énfasis en eso hay una pregunta más de Alan que dice si el gobierno se basa y tiene como marco el neoliberalismo para aplicar su tecnocracia y técnicos los comités de vivienda en su repolitización tienen alguna base o marco ideopolítico para la lucha por el derecho de la vivienda y la ciudad o solo es un movimiento epocal para la lucha de reivindicaciones Gracias por la por la pregunta Alan no estos no son no son para nada movimientos eh epocales son movimientos históricos eh que se enmarcan en un proyecto en un proyecto de ciudad que está mirando mucho a lo que ocurría antes del 73 ¿ya? por lo tanto son eh movimientos con proyectos más bien eh asociados a a sectores de izquierda por así decirlo con idearios de izquierda eh en donde lo que ellos tratan de reivindicar finalmente también es no solo es el acceso a la vivienda que es lo que más se ha perpetuado en la política de vivienda sino que es finalmente eh la integración y la inclusión de la voz del poblador en las decisiones de la política de vivienda ¿ya? por lo tanto eso que era tan patente antes del 73 eh al día de hoy también es reivindicado bajo bajo un escenario que tiene que ver con 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 estas ideas de eh de mayor integración pero no es solamente acceso a la vivienda lo que ellos declaran es finalmente que se le integre a los procesos participativos de la construcción de vivienda de barrio y de ciudad ¿por qué? porque finalmente todos los los programas de subsidios eh los programas barriales que yo les mencioné y las políticas de ciudad no se han hecho jamás con una participación efectiva y real de los pobladores sino que se ha hecho más bien en términos de eh de técnicos y tecnocracia que han elaborado propuestas han elaborado formas de producción de vivienda de programas barriales eh de políticas urbanas en donde la cámara chilena de la construcción ha estado muy muy eh muy cercana a eso ya influenciando derechamente eh la cámara chilena de la construcción es la que en 1964 eh establece un plan habitacional creando un organigrama del NIMBU que posteriormente se eh se copia y se hace el mismo eh en la misma estructura eh la cámara chilena de la construcción es la que abogaba por un subsidio habitacional en 1978 y dijeron cómo tenía que ser el subsidio se hizo así mismo ¿ya? y la cámara chilena de la construcción también ha estado detrás de la política nacional de desarrollo urbano que se inaugura en Chile en 2014 ¿ya? por lo tanto en ese sentido el movimiento de pobladores sabe muy bien eh quiénes son eh aquellas personas que participan cuáles son los tecnócratas ellos participan bajo un ideario en particular tomando la historia eh de las políticas de vivienda anteriores para poder mejorar las actuales pero eh su ideario principal es mayor participación mayor integración en las estructuras administrativas e institucionales que establecen las políticas de vivienda ¿ya? porque participación real no ha existido jamás ¿ya? jamás sino que ha sido solamente el que un equipo técnico por ejemplo en los programas barriales lo que hacen es que un equipo técnico va a ese barrio se sienta con los asistentes le muestran sus ideas y sus formas de mejorar el barrio ellos firman una lista y eso es como decir nosotros legitimamos lo que ustedes nos dijeron y la idea la idea es muy eh desestructurada es decir nunca se generan programas barriales considerando un conjunto de barrios sino que siempre es un barrio de manera individual otro barrio otro barrio otro barrio ¿ya? ¿por qué? porque el barrio también no es algo acotado como como lo que señala la planificación impana para una persona un barrio puede ser otras entidades ¿ya? otras características por lo tanto bajo esa lógica la participación ha estado siempre al debe en el tema de de la participación de los pobladores tanto en vivienda por eso es que el proyecto de la maestranza es tan es tan innovador porque los mismos pobladores son los que asumen toda la tarea de eh las leyes de los subsidios de cómo mejorar esos subsidios de cómo poder crear un proyecto ellos mismos ¿por qué? porque todos los proyectos son elaborados por equipos técnicos que se inscriben en el Serviu y que después esos equipos técnicos se les se les adjunta a los comités de vivienda sin embargo Ucamau lo que hace es totalmente lo contrario es decir nosotros no queremos EGIS no queremos estos equipos técnicos nosotros mismos vamos a elaborar absolutamente todo ¿ya? por lo tanto eso es 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 saltarse derechamente eh toda la lógica de las políticas de vivienda toda la institucionalidad de la política de vivienda y toda la reglamentación de la política de vivienda ¿ya? por lo tanto eso es es muy importante y el movimiento de pobladores Ucamau en particular yo hablo de ellos eh ellos tienen un un ideario bajo el cual actúan ¿ya? eh bajo una crítica severa al neoliberalismo una crítica severa al capitalismo eh una crítica bastante agresiva con respecto a las políticas de vivienda eh pero no solo en crítica se quedan ellos sino que también elaboran propuestas ¿ya? y ellos han tenido una participación muy activa en en el Congreso en el Senado en la Cámara de Diputados y también en el Minbu ¿ya? en el Minbu ellos tienen por así decirlo línea directa con el Ministro ¿ya? tienen línea directa con el Ministro porque ellos son eh personas que han elaborado propuestas y muy buenas propuestas eh sin embargo lo que yo he visto en esta investigación activista es que en ciertos eh entornos la voz del poblador no es escuchada ¿ya? estoy hablando del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano particularmente que es uno de los que inicia el proceso después del 18 de octubre a participar al Movimiento de Pobladores pero que los escucha pero finalmente ellos lo que publican es un documento con sus políticas ¿ya? y más abajo al final colocan eh bueno aquí participaron en la discusión el Movimiento de Pobladores de Ucamao etcétera etcétera ¿ya? por lo tanto ese es el contexto en el cual está este Movimiento de Pobladores eh ese es el el ideario el norte eh por lo tanto esa es la respuesta no sé si respondí la respuesta pero eso es lo que lo que hemos estado extrayendo de toda esta investigación aquí podría continuar un poco más pero me parece que el tiempo es el que el que apremia sí eh perfecto Alex no muy muy buenas las conclusiones y muy muy buena la reflexión sobre repensar lo que es la política pública y la planificación como la llevamos haciendo bueno eh si creo que ya no hay más preguntas eh por parte de los participantes eh te damos las gracias Alex eh por tu presentación eh es una tesis muy interesante que que me ha llamado harto la atención la había conversado ya antes con 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 Volthier y y sí está está muy 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 interesante te agradecemos harto y esperamos este seguir haciendo más cosas Alex dentro de lo que es este las actividades dentro de esta comisión eh y agradecer también a los participantes eh por estar aquí presentes y por estar con nosotros durante cada una de estas semanas eh igual les hacemos las invitaciones para que sigan participando durante la próxima semana de este seminario eh online de introducción a los estudios de la ciudad eh muchas gracias eh que tengan una buena semana y y cuídense mucho nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias por la invitación saludos a todos un abrazo